Estrellas hay en el cielo, cuantas hablan en el fondo del mar A que se debe el azul del cielo y por qué también es azul el mar Hay tantas preguntas, tantos mundos por explorar Que quisiera ser un supermercado ¿Le sabe toda la letra papi? Si le sabe toda la letra Cántamela pues Quisiera ser un gran piloto A todas las nubes poder saludar Pero lo que más quisiera ser Hace pescante Y ser por siempre oqui 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 doqui Y ser por siempre oqui Y ser por siempre oqui doqui Y ser por siempre oqui doqui Ay ustedes saben toda esa letra papi Si Doki